Bien, muchas gracias. Acaba de concluir la decimonovena sesión del Consejo de Ministros descentralizado aquí en el distrito de Tarma, región Junín. Una inversión, como ya se ha mencionado, que supera los 5.500 millones de soles para ejecutar diversos proyectos. Nos acompaña la Presidenta del Consejo de Ministros, Ana Jara, quien nos va a comentar justamente cómo se ha llevado a cabo esta sesión, cuál ha sido el compromiso de las autoridades y del gobierno para ejecutar las mismas. Muchísimas gracias por la cobertura aquí desde Tarma y para todo el Perú. Estamos más que satisfechos porque las líneas matrices del señor Presidente de la República, sobre todo que se enmarcaron en el discurso del 28 de julio, era apuntar al cierre de la brecha de infraestructura, que es la que nos va a permitir mejorar la calidad de los servicios a los ciudadanos. Y estamos hablando de infraestructura que pasa por los proyectos de inversión de saneamiento, de agua potable, de alcantarillado, luz eléctrica o electricidad. También la construcción de hospitales, donde el Presidente de la República se ha comprometido prácticamente con toda la región Junín. La mirada hacia enfermedades tan sensibles como las enfermedades cancerosas, y acá se va a construir un hospital contra el cáncer. Y el pedido del pueblo, dentro de estos 5.500 millones de nuevos soles, que es un compromiso del Poder Ejecutivo para la región Junín, está el hecho de haberse firmado el decreto supremo que autoriza las transferencias de partida de un millón y medio de soles aproximadamente, para que se inicien ya las actividades de la Universidad Autónoma de Tarma. Este es un pedido de la población que a cada paso del señor Presidente se lo pedían y que hoy hemos podido materializar con la salvedad, y se lo hemos dicho al pueblo de Tarma, de que esta Universidad Autónoma de Tarma tendrá que adaptarse a la nueva legislación, es decir, a la nueva ley universitaria que demanda competitividad y una muy buena infraestructura. Ministra, ¿cómo hacer que estos proyectos, como la implementación de la universidad, la carretera, electricidad y diversos de ellos puedan ejecutarse y no quedarse en el tintero o en mediano plazo, en vista que estamos en una campaña electoral? Bueno, existen los organismos que controlan el gasto público, como la Contraloría General de la República, el propio Presidente de la República, creo que en gestos que no se habían editado en otros gobiernos, ha convocado a consejos de Estado cuando se ha necesitado accionar de forma articulada y con el respeto de la separación de poderes, con la Contraloría, el Ministerio Público, el Poder Judicial, la Defensoría del Pueblo, etc., y poder intervenir regiones donde a todas luces habían actos de corrupción y en otros tanto hasta sicariato. La presencia del gobierno central aquí en Tarma y estas actas que hemos dado lectura en acto público la ciudadanía, donde está nuestro compromiso multianual presupuestal más allá del 2016, porque vamos a dejar en muchos casos presupuestos ya asignados para obras de inversión a mediano y largo plazo, es el hecho de que la propia ciudadanía sepa qué es lo que vamos a invertir, qué proyectos que ya tienen un código de autorización en economía y finanzas vamos a priorizar, pero sobre todo el enfoque hacia la educación, hacia la salud, dos pilares ineludibles que es un compromiso de este gobierno. La única forma de lograr la gran transformación es precisamente invirtiendo en estos dos sectores que nos van a sacar de la pobreza y pobreza extrema.